¿No me reconocéis? No, pues... ¿Seguro? Miradme bien. Ni puta idea. Pues sí que me suena de algo tu cara. ¿Qué pasa? ¿Que no habéis cine español o qué? ¿Eres actor? ¡Qué cabrón es actor! ¿Qué felices has hecho? ¿Habéis visto Torrente 2? ¿Sales en Torrente 2? Es mi favorita, tío. ¿Dónde sales? Al final, cuando le hacen el homenaje ese que están todos los de la primera parte, yo estoy asentado dos filas más para atrás que Neus Asensi. Neus Asensi, qué cabrón. Trast...